¡Hermosos en el partido del Saitama Stadium 2002! Bienvenidos sean todos ustedes, Luis García y Cristian Martinoli los invitan a este partido. Mi queridísimo público, aquí andamos otra vez, aquí vamos el señor Martinoli y un servidor, el Dr. García. Esperemos que nos divirtamos. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Arremete con su huevo! ¡Espegó directo! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Encontraron un comienzo prometedor, tuvieron que haber sacado provecho de él. Pues sí, seguimos con el 0-0. Encantadora, maravillosa, supermanezca en posición de balón, pero no penetra en la defensa ni con el cuchillo. ¡Desvían hacia arriba! Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Encantadora, maravillosa, supermanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con el cuchillo. ¡15 minutos para que termine la primera mitad! Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le falta ayuda! ¡Se va solo! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Mete un balón a la olla! ¡El balón se fue! ¡Sáquenle puerta! Ningún equipo logra notar en lo que llevamos de partido. ¡Intenta un pase raso al espacio! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! ¡No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione! No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Se escapa hacia la línea de meta. El balón se fue. ¡Sáquenle puerta! ¡Sáquenle puerta! ¡Bien, Selemsky! ¡Fabien Estoyador! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Cero a cero a un! ¿No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso? ¡Abre la defensa con este pase al hueco! ¡Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo! ¡La pelota se juega hacia delante! ¡La juega y filtra el balón! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Hay mucha actividad en la línea de banda! ¡Parece que va a haber un cambio! ¡Parece que va a haber un cambio! ¡Palón largo por arriba! ¡Latide sin problemas el arquero! ¡Bien Seyensky! ¡Bien! Y la desliza a través de la defensiva Intenta un pase raso al espacio El balón se fue, saque de puerta Algo está ocurriendo en la banca Creo que va a haber un cambio Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área Para que hay en remate Vamos todavía 0 a 0 Y entramos en tiempo de descuento El árbitro suena sus sirvatos